Jinger Baker, uno de los bateristas más importantes en la historia del rock y fundador junto a Eric Clapton y Jack Bruce de Grupo Cream, falleció a los 80 años de edad. En días recientes, su familia había anunciado que su estado de salud se prolongaba crítico, pues padecía de osteoporosis degenerativa y una enfermedad pulmonar obstructiva crónica a consecuencia del tabaquismo que lo mantuvo unos días en el hospital. Baker ya se había sometido a una cirugía a corazón abierto, pues fue diagnosticado con una afección cardíaca, además de que sufrió una caída que le obligó a cancelar la gira con su banda Jinger Baker's Air Force. Algunas celebridades emitieron sus condolencias a través de Twitter, como el propio Jack Bruce, Paul McCartney, miembro de los Beatles y Edgar Wright, director de la película Baby Driver. El músico descubrió su amor por la batería a los 16 años, lo cual lo llevó a iniciarse en la escena del jazz durante la década de los 50, pasando por bandas como Blues Incorporated y The Graham Band Organization, para luego formar junto a dos colegas la banda Cream, considerado como el primer supergrupo de éxito. Jinger Baker interpretó majestuosamente la batería desde su juventud hasta sus últimos años y logró convertirse en un referente a la par de grandes bateristas como John Bonham de Led Zeppelin o Kid Moon de The Who.